Vamos a por el intento de cinco kilómetros para el campeonato de cinta de correr en cinta.es de fitness digital. Ahí tengo la cinta ya preparada, voy a calentar y aquí ya las armas preparadas a ver qué tal. Calentamiento hecho, he hecho el calentamiento con las Kimbara, cambio de zapas a las 4%. Triple medición, el Grit X conectado al Street, la Swift conectado al Run que lo tengo aquí y la tablet con Swift la tengo ahí y luego la propia medición de la cinta, además dos ventiladores, uno ahí y otro abajo. Vamos a por los cinco kilómetros. Empiezo lo que tarda la cinta en llegar a la velocidad, luego se lo descuento el tiempo, ya llevamos 10 segundos y todavía no llego a la velocidad. Al lío. 20 segundos y todavía no he llegado a la velocidad. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te lo habéis visto? He grabado todo seguido antes y lo he subido todo de golpe para no tener que estar subiendo mientras que lo hacía. 17,38 me han salido. Eso contando el tiempo que ha tardado la cinta en llegar a los dieciséis y pico. He empezado un poco conservadora y a 16,6 creo. He llegado a 17,8 km por hora en el último kilómetro. Y ya pidiéndolo ahora. Quitando el tiempo de inicio de aceleración de la cinta, según Swift, que lo he enchufado justo cuando estaba ya a dieciséis y pico, eran 17,17. Pero bueno, al final lo que cuenta para el campeonato es subir la foto y vídeo, se lo piden, de la foto de la pantalla. No valía ya la Swift ni nada de eso. Así que la foto de la pantalla y la cinta, o el vídeo, marca 17,38. Que por cierto, es mi mejor tiempo en un 5K de siempre. En asfalto creo que tengo 18,5 de hace unos meses. Así que nada. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.